Cuba es un país con una gran mezcla de ritmos y de gente que defiende su cultura. Así expresó el músico camerunés estadounidense Gino Simpson en la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. En el encuentro donde estuvieron la presidenta de la organización, Marta Bonet, la Premio Nacional de Literatura Nancy Morejón y el compositor, arreglista y director de orquesta, Orlando Valle Maraca, el doctor en musicología de la Universidad de la Sorbona en París contó varias de sus experiencias en la investigación sobre el desarrollo cultural en la diáspora africana. El jazzista también conoció acerca del funcionamiento de la UNIAC y su impacto en la sociedad. Con la Unión será una buena oportunidad de establecer una relación de investigación como músico y como investigador y ver, explorar, explorar muchas cosas juntos y aprender mucho, muchísimo de la cultura de este país y de los vínculos que hay entre mis orígenes africanas y la cultura cubana. Transmitir conocimientos mediante talleres y clases magistrales en Cuba sobre improvisación y polifonía rítmica del continente africano entre otras temáticas, se incluyen en los proyectos del músico al que se suma la grabación de un disco en los estudios de la EGREN, donde incluye el poema negro de Nancy Morejón. Es el vínculo que encuentra Sikson para acercarse más a la mayor de las Antillas. Estoy alegre de estar aquí y aprender muchas cosas de la cultura cubana porque es un gran país. Es un país muy rico culturalmente y con una población muy calorosa, también muy abierta a todas las otras culturas. Gino Sikson agradeció a la UNIAC por su quehacer a favor de la cultura y prometió su regreso a fin de realizar nuevos encuentros para intercambiar saberes. Leandris Noa Faes, Noticiero Cultural.